Quiero que mis primeras palabras en este acto sean para recordar a Carlos Alonso Palate y a Diego Armando Estacio, a los que ETA les arrebató la vida en el atentado de Barajas. Muchas gracias. Y porque conocemos el rostro de ETA, decimos que no es moral ni políticamente aceptable entablar negociaciones con esta organización terrorista para tratar acerca de sus pretensiones independentistas en el País Vasco o para hablar de la impunidad de quienes han cometido todo tipo de crímenes. ¡Aplausos! Nosotros amamos la libertad y aspiramos a vivir en una sociedad libre en la que no tenga cabida ningún tipo de violencia política. Se ha dicho, para descalificarnos, que nuestra manifestación es política. Pues sí, es verdad, nuestra manifestación es política, porque el terrorismo consiste en hacer política sometiendo a ciudadanos inocentes a una violencia extrema con la finalidad de doblegar a todos los demás. Porque el terrorismo es política, nosotros decimos que no nos vamos a doblegar, que ninguna organización terrorista nos va a hacer ceder y que ningún gobierno va a lograr engañarnos para que aceptemos una concesión a ETA. Porque el terrorismo es política, queremos una política para vencer el terrorismo. Venimos de toda España a decir que somos españoles con futuro. Que nuestro futuro está en una sociedad libre en la que se haya hecho justicia a todas las víctimas del terrorismo. Y por eso decimos que las leyes penales deben ser aplicadas sin atender a las conveniencias políticas de ningún gobierno. Y por eso decimos que la justicia debe aplicarse con rigor y ecuanimidad. Y que no habrá justicia si los que han matado, los que han perseguido y los que han amenazado a otros ciudadanos salen impunes. Y por eso decimos también que no aprobamos oscuras negociaciones con ETA destinadas a establecer un estado de injusticia con respecto a las víctimas del terrorismo y a una sociedad como es España dolorida por el terrorismo. Me pregunto, me pregunto, me pregunto, ¿dónde está el presidente del gobierno? ¿Dónde está el señor Rodríguez Zapatero? Me pregunto, ¿por qué ignorando todos los antecedentes de nuestra historia democrática no ha querido ponerse a la cabeza de esta manifestación? Me pregunto, ¿por qué este presidente ha tenido que ser el primero que se ha negado a liderar la resistencia de la sociedad civil española frente al terrorismo? ¿Es que acaso el señor Rodríguez Zapatero prefiere tener sus amigos entre los Ibarreches y los Roviras que cuentan con una dilatada experiencia de pactos con ETA? ¿Es que acaso prefiere trasegar su política en ocultos pactos con nacionalistas, con esos nacionalistas que pretenden sacarle un rendimiento al terrorismo? Bueno, nosotros hemos invitado al presidente del gobierno a venir aquí para que oyera nuestra voz y conociera de primera mano nuestras aspiraciones. No ha querido saber nada de nosotros. Ha desechado una vez más nuestra mano tendida, tal vez porque quiere volver a negociar con los que cometieron el atentado de Barajas, con los asesinos de Carlos Alonso y Diego Armando, con los que nos han matado tantas veces y no merecen de nosotros más que el desprecio. Hemos invitado al señor Rodríguez Zapatero a restablecer aquí la unidad de los españoles contra el terrorismo. Esa unidad en la que se encarnó el espíritu de Ermua, nacido de nuestra rebeldía civil contra ETA, en aquellos haciagos días en los que fue secuestrado y asesinado Miguel Ángel Blanco, hace ahora casi diez años. Esa unidad que dio lugar al pacto por las libertades y contra el terrorismo y esa unidad que puso a ETA en el borde de la derrota. Pero es evidente que el presidente del gobierno no quiere la unidad de los españoles para derrotar a ETA, porque lo que verdaderamente desea es llegar a algún pacto con ETA. Nosotros somos los españoles con futuro. Los españoles que por serlo hemos salido una vez más a la calle para decir alto y claro, para que se oiga en todos los rincones de España, por la libertad, derrotemos juntos a ETA, no a la negociación. ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos! Aplausos!